¡Ey! 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 ¿Qué tal seres evolucionados por Anguichon Gorilón Chimpancimion a la orden en soldado de mi patria y para servirles saludos. Bueno, ahora quiero expresarles algo pues digamos muy personal que es el decirles que yo soy feliz, soy feliz todos los días de mi vida. ¿Por qué? Porque la vida es un regalo un regalo y pues un regalo es una sorpresa, una sorpresa es alegría. Entonces, soy feliz por un día más en mi vida. Un día más. Estar con vida es realmente para estar feliz. Tomemoslo en cuenta. Bueno, es lo que yo les puedo expresar de mí. Algo muy particular es, digo, una magia que se da para crecer la vida, lo que llamamos Dios, un Dios particular. Entonces, yo les invito a que sean felices. No hay, digo, algo mejor que pasar la vida que ser feliz. Entonces, eso yo les puedo recomendar que por un instante en su vida recapaciten sobre eso. Y bueno, les agradezco mucho sus comentarios. He visto un poco más de comunicación entre nosotros. Y quiero mencionar en especial, muy en especial, a una suscriptora, a Geek Gothic. Ella es muy especial para el canal. Ha recibido palabras muy importantes y se le agradece. De verdad, es lo menos que puedo hacer. Les saludos. Les agradezco. Cuídense. Y les recuerdo, sean felices. Son Angochango de Lonchimpansimeón. Cuídense y seamos mejor país. Adiós.